Ayer yo vine por aquí y encontré el cuarto mío desbaratado, el hermano mío entró aquí, estaba borracho y vino a amenazarme para matarme, incluso me desafíe a pelear, peleamos, peleamos, nos desapartaron, yo pensé que eso se iba a quedar así, pero él siguió insistiendo, cuando yo venía a acotarme en la noche, él me estaba esperando otra vez, me dio una junia por ahí por el callejón, yo me mandé, fui al cuartel desde las 7 y 45 de la noche, cuando el cuartel me dijeron que me iba a mandar una patrulla, yo no me la mandaba, volví otra vez pensando que se iba a ir, todavía eran las 9 y 45 por ahí, todavía me estaba esperando con una pistola para matarme, incluso fui a buscarme dos veces a trabajo chivo, para matarme. ¿Cómo se llama su hermano? José Antonio Pichardo Tavares. ¿Por qué discutieron ustedes? No, porque él cayó conmigo, muerto un humo, empezó a decirme, entró de malas palabras sin yo hacerle nada, entonces yo peleamos, Perú quería seguir el pleto, entonces yo fui a la policía nacional, vinimos con una patrulla y nos arrestamos, que él me estaba esperando aquí en el frente, con donde usted y yo entramos, y lo llevaron para el cuartel y ahora vamos para la justicia, vamos para la atención permanente, y yo quisiera decirle al público que me siento atemorizado con mi vida, me gustaría que la justicia hiciera algo hacia él. ¿Es la primera vez que usted tiene problema? No, no, son varias veces que él lo ha hecho, incluso una vez me di un pistolazo ahí, en la cabeza, por lo cual lo sometí también, ¿entiendes? Y yo me siento atemorizado. ¿Y ustedes son hermanos del padre y madre? Sí, señor. ¿El nombre suyo cómo es? Iván Orlando Pichardo Otavari.